Buenas tardes compadrito Como huele su sancocho a pura carne de res Como huele su sancocho a pura carne de res Compadrito que me dice si vuelve más bien después Compadrito que me dice si vuelve más bien después Es mejor que no se vaya, venga acá mi compadrito Acerque el calabazo y tómese un guarapito Mientras está el sancochito sabroso y entreverao Mientras está el sancochito sabroso y entreverao Vamos a bailar compadre con la hija de Stanislao Vamos a bailar compadre con la hija de Stanislao Ya se acabó el sancocho Nos vamos a retirar Con las muchachas bonitas Que vienen de El Cedral Ya se acabó el sancocho Nos vamos a retirar Con las muchachas bonitas Que vienen de El Cedral Junto al viejito quitiado Alegre y enamorao Junto al viejito quitiado Alegre y enamorao No se le escapa muchacha Que no la haya besao No se le escapa muchacha Que no la haya besao Por eso a él le dicen Sancocho entreverao Algunas veces maldice Diciendo que condenao Por eso a él le dicen Sancocho entreverao Algunas veces maldice Diciendo que condenao Mientras está el sancochito Sabroso y entreverao Mientras está el sancochito Sabroso y entreverao Vamos a bailar compadre Con la hija de Stanislao Vamos a bailar compadre Con la hija de Stanislao Carmela dame un cigarro y agua Que no sea barrosa Carmela dame un cigarro y agua Que no sea barrosa Porque el agua se me emposa Entre el corazón el barro Porque el agua se me emposa Entre el corazón el barro Dame la del calabazo Porque esa es más sabrosa Dame la del calabazo Porque esa es más sabrosa Y un pedazo de panela Por si el agua está amargosa Y un pedazo de panela Por si el agua está amargosa Los ojos de mi morena Ya los llevan a vender Los ojos de mi morena Ya los llevan a vender Pero ya tendré dinero Pa' volvermelos a traer Pero ya tendré dinero Pa' volvermelos a traer Yo estoy queriendo una negra Y al mismo tiempo una blanca Yo estoy queriendo una negra Y al mismo tiempo una blanca Si la negra se me enoja La misma yuca se arranca Si la negra se me enoja La misma yuca se arranca Que bonita palomita Cuando empieza a volar Porque lleva en su piquito Un olivo pa' sembrar Que bonita palomita Cuando empieza a volar Porque lleva en su piquito Un olivo pa' sembrar Ay paloma Paloma de un palomar Paloma de un palomar Con quien dormiste esa noche Que no me quieres hablar Paloma Que no me quieres hablar Ay paloma Paloma de un palomar Paloma de un palomar Con quien dormiste esa noche Que no me quieres hablar Paloma Que no me quieres hablar La paloma está encumbrada y yo como no la veo Le tiro y no le hago nada, le tiro y no le pego La paloma está encumbrada y yo como no la veo Le tiro y no le hago nada, le tiro y no le pego Ay paloma, te fuiste a enamorar, te fuiste a enamorar Y hasta ahora regresas, ¿cuándo te vas a acostar? Paloma, ¿cuándo te vas a acostar? Ay paloma, te fuiste a enamorar, te fuiste a enamorar Y hasta ahora regresas, ¿cuándo te vas a acostar? Paloma, ¿cuándo te vas a acostar? Si la paloma supiera lo duro que pega el plomo Ni comiera ni bebiera, solo cuidando al palomo Si la paloma supiera lo duro que pega el plomo Ni comiera ni bebiera, solo cuidando al palomo Ay paloma, paloma de un palomar, paloma de un palomar ¿Con quién dormiste esa noche? Que no me quieres hablar, paloma, que no me quieres hablar Ay paloma, paloma de un palomar, paloma de un palomar ¿Con quién dormiste esa noche? Que no me quieres hablar, paloma, que no me quieres hablar La Lombarda se ha perdido, su madre la anda buscando La Lombarda se ha perdido, su madre la anda buscando Por aquí pasó señora la Lombardita cantando Por aquí pasó señora la Lombardita cantando ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Lo que usted me está contando ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Lo que usted me está contando Esa muchacha pendeja estaba enamorada Esa muchacha pendeja estaba enamorada Y detrás de aquella piedra su novio la esperaba Y detrás de aquella piedra su novio la esperaba ¿Qué cara tan bella es la que estoy recordando? ¿Qué cara tan bella es la que estoy recordando? Cuando paso por aquí le dije usted va huyendo Cuando paso por aquí le dije usted va huyendo Porque la veo asustada y casi lo va diciendo Porque la veo asustada y casi lo va diciendo Temblaba de miedo y muy rápido corría Temblaba de miedo y muy rápido corría La Lombardita llevaba agachado el sombrerito La Lombardita llevaba agachado el sombrerito Y por debajo miraba con esos bellos ojitos Y por debajo miraba con esos bellos ojitos El padre caliente también la iba buscando El padre caliente también la iba buscando Guayatarán los muchachos mirando al que va pasando Guayatarán los muchachos mirando al que va pasando Y tal vez escondiditos se estarán acariciando Y tal vez escondiditos se estarán acariciando Su madre lloraba y su padre maldecía Su madre lloraba y su padre maldecía Así termina la historia de la bella Lombardita Así termina la historia de la bella Lombardita Y a los 16 años ella trajo un niñito Y a los 16 años ella trajo un niñito Felices y unidos todos quedaron cantando Felices y unidos todos quedaron cantando Comprenme la perra valla Se la doy por un centavo Que me compre la perra valla Se la doy por un centavo Es una perra muy buena Hija de un perro muy bravo Es una perra muy buena Hija de un perro muy bravo Yo tenía mi perra valla Y era de cuatro colores Yo tenía mi perra valla Y era de cuatro colores Y parió cuatro perritos Todos cuatro cazadores Y parió cuatro perritos Todos cuatro cazadores Comprenme la perra valla Se la doy por un cuartillo Que me compre la perra valla Se la doy por un cuartillo Es una perra muy buena Hija de un perro amarillo Es una perra muy buena Hija de un perro amarillo Allá va la perra valla Por la orilla de la nadera Allá va la perra valla Por la orilla de la nadera Si el perro de agua la alcanza Adiós de cartamoneda Si el perro de agua la alcanza Adiós de cartamoneda Ahí va mi perra valla Me gusta por lo ligera Ahí va mi perra valla Me gusta por lo ligera Se manda a un mandado Se está la semana entera Se manda a un mandado Se está la semana entera Si se ve con un perrito Se le olvida regresar Si se ve con un perrito Se le olvida regresar Si luego le salen otros Se pone a verlos pelear Si luego le salen otros Se pone a verlos pelear Cuando canto macallao Toda la gente se alegra De ver estos dientes blancos En esta boca tan negra Cuando canto macallao Toda la gente se alegra De ver estos dientes blancos En esta boca tan negra Cantando el macallao Yo pasé y la saludé Ella sonriente me dijo Para servirle a usted Cantando el macallao Yo pasé y la saludé Ella sonriente me dijo Para servirle a usted De todos los animales Yo quisiera ser pichón Hacer el nido en tu pecho Y picarte el corazón De todos los animales Yo quisiera ser pichón Hacer el nido en tu pecho Y picarte el corazón Que bueno es el macallao Pa' bailarlo bien rascao Los hombros se van moviendo Con su girito tumbao Que bueno es el macallao Pa' bailarlo bien rascao Los hombros se van moviendo Con su girito tumbao Cuando canto macallao Toda la gente se alegra Lo contrario es mi suegra Que no lo baila tumbao Cuando canto macallao Toda la gente se alegra Lo contrario es mi suegra Que no lo baila tumbao Lo que hace es insultarme Y decirme que arrastrao No le cante a mi muchacha Que es usted un faro encebao Lo que hace es insultarme Y decirme que arrastrao No le cante a mi muchacha Que es usted un faro encebao Pato que a la medianoche Pato que al amanecer Pato que me llevan preso Pato por una mujer Si el patico fuera bueno Yo me lo comiera asado Por quitarle la otra herencia Que tiene en el otro lado Si el patico fuera bueno Yo me lo comiera frito Por quitarle la otra herencia Que tiene en el arbolito El patico tan hermoso No se deja hoy batear Pero lo quiero cantar Que bomba pa' mi pareja Los patos en la laguna Cuando va a haber tempestad Los chiquitos en la orilla Los grandes en la mitad Pato que a la medianoche Gritan todos quieren ver Pato que lo llevan preso Pato por una mujer La guacharaca Cuando empieza a cantar Va estirando su pescuezo Y se pone a escuchar Por si alguien la vigila Ella vuela y se va Es un ave muy arisca Que no se deja mirar La guacharaca Cuando empieza a cantar Va estirando su pescuezo Y se pone a escuchar Por si alguien la vigila Ella vuela y se va Es un ave muy arisca Que no se deja mirar Se me fue la guacharaca Y yo me quedé allí Unos dicen que voló Otros que están por ahí Se me fue la guacharaca Y yo me quedé allí Unos dicen que voló Otros que están por ahí Ay, 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 yo pasé y le disparé Pero ella se agachó Por eso no le pegué Hasta el hambre se me quita De verme sin cacería Cuando vuelvo a mi casita Aquí todo terminó Ay, 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 yo pasé y le disparé Pero ella se agachó Por eso no le pegué Hasta el hambre se me quita De verme sin cacería Cuando vuelvo a mi casita Aquí todo terminó Se me fue la guacharaca Y yo me quedé allí Unos dicen que voló Otros que están por ahí Se me fue la guacharaca Y yo me quedé allí Unos dicen que voló Otros que están por ahí La guacharaca La guacharaca cuando empieza a amanecer Se despierta el cantando Luego se pone a comer Pero siempre va mirando Por si la van a matar De la trampa se escapa Y emprende a volar La guacharaca cuando empieza a amanecer Se despierta el cantando Luego se pone a comer Pero siempre va mirando Por si la van a matar De la trampa se escapa Y emprende a volar Se me fue la guacharaca Y yo me quedé allí Unos dicen que voló Otros que están por ahí Se me fue la guacharaca Y yo me quedé allí Unos dicen que voló Otros que están por ahí Y yo me quedé allí Y yo me quedé allí Otros que están por ahí Yo me quedé allí Y yo me quedé allí ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal